Desde su aparición en el ámbito musical, Jenny Rivera logró conquistar el corazón de millones que no se perdieron su trayectoria artística que, lamentablemente, terminó en tragedia, pues la artista murió en un accidente aéreo. Sin embargo, hasta el día de hoy fans y familiares de la diva de la banda continúan compartiendo con frecuencia imágenes de la difunta. Día a día sorprende a los fans locandentes que resultan dichas postales. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió hace poco cuando compartieron una sensual fotografía de Jenny Rivera luciendo un vestido que tiene un escote súper pronunciado, que deja mucho a la imaginación y que elevó la temperatura de más de uno. En la imagen se puede ver a la cantante radiante posando con un premio en cada mano, luciendo su cabellera ondulada y un excelente maquillaje. Pero lo que atrapó la atención del público fue el vestido blanco con detalles azules que dejó al descubierto sus exuberantes atributos delanteros. La imagen fue compartida por una página de fans de la cantante y hasta el momento acumula más de 300 likes. Sin duda, Jenny Rivera pervive en el corazón de todos sus fans y es que además de la belleza de la que era dueña, su gran legado musical jamás dejará el mundo. Con información de Mundo Hispánico, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Altyazoo Powered Black